Este primero de enero entró en vigor la norma que prohíbe la comercialización de bolsas de plástico. Por disposición oficial, ya no se distribuirán y entregarán al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables. El decreto se publicó el pasado 25 de junio en la Gaceta Oficial y es parte de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. Su objetivo es desincentivar el uso de las bolsas. Según la norma, las únicas que quedaron excluidas son las necesarias por razones de higiene o que prevengan el desperdicio de alimentos siempre y cuando no existan alternativas. Se busca que sean las empresas que fabrican las bolsas las que generen alternativas para la creación y así atacar el problema. La ley incentiva a que se trabajen materiales biodegradables, como mínimo al 90% en un periodo de seis meses. Para cuidar la medida, los comercios que continúen entregando los plásticos se harán acreedores a multas que van desde los 2.245 hasta los 168.000 pesos. El reglamento solamente se aplicará para la Ciudad de México y no multará a las personas que las utilicen, sino a los establecimientos que las otorguen. Según el informe Estado del Plástico 2018 de ONU Ambiente, las bolsas tardan en degradarse 400 años y en promedio se utilizan 200 por persona al año. La ley la presentó la diputada del Partido Verde Ecologista, Alessandra Rojo de la Vega, en octubre de 2018 y en mayo del 2019 el Congreso de la Ciudad de México la aprobó. Se espera que para 2021 la Ciudad de México esté libre de popotes, mezcladores, globos, tapas, vasos, cubiertos, aplicadores de tampones, entre otros.